Quiero pa' buena Ayer tarde hierbabuena Por la mañana culantro Ayer tarde hierbabuena Por las mañanas culantro Cuando duermo en cama ajena Tempranito me levanto Cuando duermo en cama ajena Tempranito me levanto Yo sembré la hierbabuena Por la mañana guano corría Yo sembré la hierbabuena Por la mañana guano corría Y entregué mi corazón A quien no lo merecía Y entregué mi corazón A quien no lo merecía Ayer tarde hierbabuena Por las mañanas culantro Ayer tarde hierbabuena Por las mañanas culantro Cuando duermo en cama ajena Tempranito me levanto Cuando duermo en cama ajena Tempranito me levanto La mujer cuando es mañosa Es el vino más amargo Es el vino más amargo La mujer cuando es mañosa Es el vino más amargo También desea su marido Y se hace saco largo Lo envejece a su marido Y lo hace saco largo Y se 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 hace saco largo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!